Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y esta vendría siendo la cuarta parte de nuestro tutorial de cómo modelar una silla para todo el tema de mobiliario que me han pedido bastante en Facebook y en los diferentes sitios que tenemos dispuestos de Rhinoceros. Ahora en esta ocasión vamos a empezar a realizar lo siguiente, vamos a ir aquí a curva listo vamos a realizar un fill curve, entonces vamos a dar clic acá y acá y vamos a hacer exactamente lo mismo de aquí a acá, entonces ya tendría estas curvas, voy a seleccionar con chip sostenido, perdón, para ir acomodando, perdón, ir seleccionando todo lo que viene siendo esas curvas, voy a dar clic aquí en Join, listo, entonces cinco curvas se unieron en una curva abierta, bien, porque aquí no hay nada que las esté uniendo y vamos a dar clic aquí en Trim para eliminar esta parte de acá, entonces ya vemos cuál parte fue la que eliminamos de aquí, bien, ahora vamos a ver cómo eliminamos esta de aquí bien, bien, toda esta parte de acá entonces tengo de referencia esta parte de aquí bien, lo que voy a hacer es eliminar estos dos excesos, entonces vamos a seleccionar clic en Trim, selecciono ambos objetos, doy Enter, elimino aquí este elimino aquí este bien, bien, y seleccionando estas curvas selecciono los puntos de control bien, y los voy a mover estos de aquí de esta manera bien, ahora dando clic aquí derecho puedo ver los comandos que he usado entonces voy a ir aquí selecciono este y luego este el radio se encuentra muy pronunciado por decirlo de alguna manera entonces aquí en Radios lo va a pasar de 1 a 0.1 entonces voy a dar clic ahora así de acá a acá y vemos que es mucho más simplificado doy F y es para seleccionar de nuevo los puntos bien, y voy a eliminar estos de aquí y dejar esos ahí entonces selecciono estas curvas de aquí este de aquí con chip sostenido y los 1 bien ahora me faltaría crear este de aquí bien no va a ser sencillo obviamente porque debemos tener en cuenta una cosa si realizo si realizo en este caso el fill de aquí yo puedo separar esto de aquí pero realizo el fill de acá obviamente cuando llegue y realice el comando de trim para quitar toda esta parte miren que no va a ser consecuente con la curva con las curvas que tiene en este momento entonces que me toca me toca extraer de la superficie que tenemos en este momento las curvas que me generan dicha dicha superficie bien entonces aquí por ejemplo tenemos una ayuda que viene siendo esta bien esta de aquí entonces para estar mucho más seguros lo que voy a hacer es extraerlas de afuera las externas curve from objects y le voy a decir que silueta entonces miren lo que me extrae entonces voy a deseleccionar la que necesito que es esta de afuera y el resto la elimino entonces me van a aparecer dos curvas bien tengo que tener cerciorarme bien de que curva es la que tengo bien entonces ahí se dan cuenta si se acercan miren esta curva está separada de esta que es la que extraje bien entonces aquí esta curva la voy a mandar a una capa diferente para que la pueda determinar más por el color entonces aquí chain up the layer entonces aquí si me acerco seleccionas esa curva bien entonces eso es lo que lo que necesito en este en este caso muy bien entonces ahora mi insta lateral tendría para ayuda esta curva que tengo aquí que es la verde y esta que tengo aquí entonces esta curva de aquí voy a hacer un split bien entonces voy a seleccionar la opción de punto y voy a dar click acá bien más o menos por aquí por aquí entonces termino el comando selecciono la curva que no voy a usar y ya quedo separada de igual manera con esta voy a repetir el comando selecciono los objetos a eliminar doy click en point bien entonces aquí me paro en donde más o menos empieza a curvarse entonces doy click acá termino el comando con el click derecho esta parte de la curva la elimino y ya me quedaría entonces esta curva que tengo aquí y esta curva que tengo acá para crear una nueva curva bien ahora voy a ir aquí a curva curva blendcur y que sea ajustable ese empalme entonces aquí obviamente tienden a regularse ambas curvas y lo que yo tengo que hacer es modificar los puntos de control para que se vea mucho mejor bien entonces aquí por ejemplo me voy a acercar este es el punto que tengo acá voy a dejar más o menos hasta por aquí y que confluyan bien voy a ver que pasa con curvatura grado 3 grado 4 me gusta más tangencia bien entonces como les digo de nuevo voy a realizar la modificación de estos puntos de control para cerciorarme que que estén más acorde con lo que viene siendo la curvatura bien entonces aquí ya voy a clic acá voy a seleccionarlo de nuevo y jalarlo hasta aquí bien bueno hasta ahí quedaría esta parte perdón cancel el comando bien entonces bueno es un poco tedioso esta parte de aquí pero pues es la manera en como mejor les va a dar resultado bien listo ya lo voy a dejar así le voy a dar clic en ok y ya se me crearía automáticamente esta curva de aquí bien ahora voy a trim elimino el exceso bien y ya quedaría así en esta parte y obviamente quedaría más limpio esta parte quedaría mejor y con respecto a las curvas con que realice mi silla bien bueno espero les haya agradado como siempre es un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y a que sigan absolutamente todos los espacios que se encuentran en la descripción del video para estar más al tanto de todo lo que es rinoceros al alcance de todos gracias 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 por ver el video.